bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Kronos el oráculo de la semana predicciones para esta semana a propósito de eso muchísimas gracias de verdad a los oyentes que comentan que dicen que suben algún contenido a las redes omitar mire lo que usted dijo bueno tratamos solamente de ver algo hacia el futuro aunque el futuro no está escrito no simplemente hay sombras que hablan de lo que puede pasar ante todos los sinos y la acumulación de energías que van a actuar sobre el mundo un saludo para toda la gente bienvenidos entramos al séptimo mes del año ya junio quedó en el olvido y de igual forma entramos a una temporada que es muy compleja es la época más cruel del año y es una época de pruebas que sin duda va a afectar a todo el mundo el mes de julio es el final del verano el final del verano es una temporada donde la misma naturaleza le va a colocar barreras dificultades momentos difíciles absolutamente a todo y fuera de eso pues va a ser un filtro solo pasan al otoño los fuertes los ganadores los que luchan los que se exigen los que toman decisiones con sabiduría los débiles se mueren por eso después del verano la naturaleza filtra los únicos que van a gestar la nueva vida el mes de julio es un mes difícil y siempre ha sido un mes difícil porque es un mes de pruebas es un mes exigente es un mes que hay que saber manejar con mucha sabiduría y cuidado y se debe tener prudencia en las decisiones que se tomen los ánimos estarán caldeados las energías estarán alteradas llegan los incendios forestales los vientos del otoño comienzan a actuar y la situación se puede complicar en todo no es que sea pesimismo es un presagio natural y así ocurre porque es la forma como la naturaleza va purificando lo que va a llegar en el otoño y posteriormente en el invierno para que vuelva a florecer en la primavera es una secuencia muy interesante la secuencia de las estaciones y es aquí el momento donde todo se reseca los árboles se recogen las plantas se recogen los animales los insectos van desapareciendo y en la época otoñal es donde se incuba o se fecunda la nueva vida pero es una temporada difícil y dura hay que estar atentos con las señales bueno entramos bajo los auspicios de la noche de cuarto menguante en la interfase hacia la noche de novilunio la cual va a marcar que estas energías cósmicas o estacionales se sientan con mayor impacto en esta primera semana del séptimo mes del año esto va a ser en todo estados mentales emocionales físicos el biorritmo también va a cambiar con sensaciones de cansancio malestar decaimiento narcosis y como la luz del sol comienza a aparecer en un ángulo diferente todo esto va a cambiar el sistema hormonal la serotonina empieza a disminuir y esto va a crear una serie de sensaciones muy extrañas en el ser humano bueno les cuento a todos los oyentes y iniciamos el mes de julio igual que hace todo el mundo porque eso tiene que ver con lo mismo que estoy hablando es aquí donde las empresas se preparan es donde las empresas cambian muchas cosas toman decisiones hay otra serie de proyectos y simplemente hay que cerrar ciclos y al igual que eso lo hacemos también nosotros de acuerdo como lo manda la naturaleza a partir de este momento hay una súper promoción en todos los Estados Unidos ya todos mis amigos y fuera de Estados Unidos también en todo el mundo unos descuentos espectaculares en todos los productos de Wicca más regalos más una cantidad de cosas en Estados Unidos ingrese a la página se va a sorprender esto no tiene nada que ver con el marketing esto viene desde la antigüedad que al final del verano se hace hace todo esto cuando empezamos a escribir el libro de estrategia que es un libro que transforma la vida y los invito para que lo lea es donde podemos observar cómo funciona ese mundo de la estrategia investigando para escribir ese libro descubrimos uno de los elementos sagrados mágicos que le dio forma a ese conocimiento alquímico y es los símbolos alquímicos sagrados de la antigüedad donde aparecen aparecen en todas las culturas fueron utilizados hasta por los Illuminati son utilizados por los bancos por las empresas por la gran mayoría de gente que los coloca en sus logos para obtener una influencia visual y de alguna forma ese simbolismo actúa dentro de la vibración por eso se llama alquimia el arte de la transmutación y de la influencia analizando y observando esa serie de sucesos de la antigüedad nosotros hemos creado un talismán con los símbolos alquímicos reales los mismos que aparecen en las clavículas de Salomón los grandes pantáculos de la magia ese simbolismo del poder y lo hicimos de tal forma que coincidiera con el solsticio del verano junto con el libro de alquimia ok qué pasa con esto nosotros como seres humanos si radiamos una serie de energía de acuerdo con nuestro pensamiento si tomamos en la cultura hindú los mantras y los yantras que utilizan los monjes tibetanos para lograr un estado de conciencia si observamos los círculos del maíz que han aparecido en todo el mundo con unos simbolismos supremamente extraños y extraordinarios si observamos la marca de los automóviles si observamos las grandes empresas de tenis de zapatos como tienen un logotipo que influye sobre quien lo ve qué ocurre cuando nuestra energía que radiamos está impregnada ese simbolismo pues que vamos a tener una mayor influencia sobre la vida vamos a tener un mayor dominio sobre las energías y vamos a proyectar ese poder interior ok vamos a hacer una locura y no voy a alargar mucho el tema porque hay un problema este objeto sagrado que se va a entregar por una sola vez en wicca no más es una sola vez solo es para un grupo de personas muy poquiticas en Colombia y en el resto del mundo tal como ustedes conocen que lo hemos hecho vamos a hacer una locura pero es una locura grande para muy poquitas personas les aclaro esto no es ni para mil ni para 500 ni para 700 son para muy poquitas vamos a estar entregando un talismán mágico de muchísimo poder usted lo puede ver aquí en la pantalla puede ingresar a la página si quiere este objeto mágico va a tener un costo de 50 dólares para el resto del mundo y de 80 mil pesos en Colombia pero adicional va a obtener un bono por un libro o sea que usted puede adquirir el talismán y puede adquirir el libro que quiera le sugiero a mí me dicen que soy sapo le sugiero que sea el libro de estrategia para que tenga los dos poderes porque es que no hay muchos y si usted tiene el libro de estrategia y tiene el talismán tiene la unión pero usted es libre de elegir el libro que quiera que vamos a hacer adicional a eso vamos a obsequiarle un aceite sagrado exclusivo del palo santo si se agota usted puede ofrecer un millón dos millones cincuenta sesenta mil dólares no hay forma de conseguirlo excepto que alguien que lo haya comprado lo quiera vender porque no hay más ni se vuelve a fabricar por una simple razón las condiciones en que este elemento fue construido ahí lo puede ver en la pantalla las condiciones fueron únicas porque fueron únicas ustedes recuerdan que el día del solsticio del verano estaba la luna en su fase llena plena ese evento lunar sólo ocurre cada 50 años y usted puede constatarlo y puede comprobarlo pero ocurrió algo que es muy raro en el año 2016 se produjo exactamente el mismo evento lunar noche de luna llena en el solsticio del verano lo cual según los cálculos del ciclo metónico y el ciclo de zaros ese evento volvería a ocurrir en el año 2066 pero pasó un capricho de la naturaleza de gran poder mágico y en tan solo ocho años la luna volvió a ocupar exactamente la misma fecha eso no es normal usted puede constatarlo y lo invito para que lo haga fue un fenómeno celeste totalmente atípico totalmente desconocido por esa razón por ese suceso y cualquier persona los invito para que haga un análisis y la efemérides de las fechas de hoy en adelante donde vuelva a coincidir la luna llena en el solsticio del verano con ocho años de diferencia invito a quienes quieran y pueden comprobarlo es muy difícil que ese fenómeno ocurra por eso aclaro que este talismán no se puede volver a construir de los talismanes que se fabricaron hemos dejado solo 10 talismanes 5 que tiene junior 5 que tiene Michael que los van a entregar posteriormente en sus consultas yo no tengo ninguno no hay preferí los cinco míos colocarlos hoy para las personas que lo quieran de acuerdo con lo que dice la magia esto es solamente para un grupo de personas no son muchas les cuento y son muchísimos los llamados poco los escogidos quienes ya se leyeron el libro de estrategia mágica se dan cuenta del contenido tan poderoso que tiene ese libro está este objeto ya aquí en la página si se agota se agotó ustedes se han dado cuenta de lo que pasa con este tipo de productos cuando los sacamos es un momentico y se agotan así que la invitación a todos mis amigos en eeuu si fuera de eeuu para todo el mundo unos super descuentos en wicca super mega espectaculares mañana les cuento en Colombia el pasado aquí no cuenta así que no podemos mirar lo de junio ya estamos en julio y empezamos a caminar hacia el otoño que va a pasar muy muy rápido a eso sí tenga en cuenta julio es un mes que pasará a millón va a ser muy rápido los días serán más rápidos pero bueno y trata de conciliar el sueño maneje un poquito su reloj biológico porque se va a sentir descompensado invitación para todo el mundo a wicca escuela la magia en los eeuu y fuera de eeuu aprovechen de verdad hay cosas espectaculares para ustedes en bogotá está miami zen lo mismo de miami zen está en bogotá está nuestro sistema de vapor que es una técnica japonesa de limpieza de energías cromoterapia ozono y las máquinas de quiropraxia por inteligencia artificial que son este tipo de masajes chiatsu supremamente interesantes en bogotá están las páginas si quiere información las encuentra en nuestras páginas ingresemos al oráculo pero antes una recomendación para toda la audiencia tanto Michael en los Estados Unidos en Miami como Junior en Bogotá están prestos para toda la gente que quiere empezar a crear su proyecto de vida para el 2025 que va a ser como lo va a hacer cuáles son sus ideales cuál es su anhelo cuál es su proyecto qué cosas mágicas se pueden cambiar con esto bienvenidos al oráculo como de costumbre solicitamos un permiso a todos los seres de la antigüedad que se dedicaban a las artes que nos iluminen con su sabiduría y nos den la intuición suficiente para interpretar este viejo oráculo que está que se desvanece y esperando que esta petición sea recibida le vamos a dar tres golpecitos lo abrimos les recuerdo que el oráculo tiene tres partes esto es importante decirlo siempre sinos que son los eventos que no corresponden con la voluntad humana son las cosas que van a pasar sí o sí y esta semana de novilunio va a ser muy pero muy fuerte los sinos en todo el mundo no hay nada que hacer contra eso van a ocurrir y ocurrirán el lado mágico que entrelaza los destinos ese lado hay que estar muy bien con él para que la tentación sea de crecimiento y no de desgracia y el destino que cada cual construye de acuerdo con sus decisiones aquí hay un tema que hay que profundizar un poquito miren el destino colectivo como puede ser el destino de un país ha sido creado por la decisión de algunas personas o de la gran mayoría que eligen a un gobernante cuando esto pasa se produce una polarización muy marcada entre los que eligieron y los que no eligieron pero fueron decisiones no tanto el que tomó la decisión de decir sí como el que tomó la decisión de decir no cuando se toman este tipo de decisiones que terminan siendo equivocadas de forma colectiva se crea un conflicto muy grave y se crea una situación que va a empeorar constantemente lo digo por lo siguiente algunos países del mundo en este momento en el tránsito que tenemos están gobernados por gobernantes que tienen un problema de eco de poderío de demostraciones de autoritarismo y esto va a generar muchísimos conflictos sociales hay sombras sobre algunos países en Sudamérica y en Europa que van a generar verdadera serie de caos a nivel social y serán generadores de situaciones muy complicadas y muy conflictivas durante el mes de julio muy pero muy conflictivas hay que estar atentos con con eso no pues usted mirará las señales y usted dirá bueno en tales países está pasando va a pasar muchos gobernantes van a tomar decisiones totalmente equivocadas en contra de los pueblos y eso es un problema muy grave cuando un presidente piensa equivocadamente dentro de su actitud o su forma de ver que es el dueño del país su ego se estimula demasiado improvisa demasiado no piensa toma decisiones apresuradas por intereses y termina generando un caos los pueblos terminan por unirse en un solo destino para mejorar el pueblo una situación que viene en camino es un sino porque se presenta esa señal antes de que llegue porque se está acumulando y no va a ser en un solo país varios países o naciones tanto en África en Europa en Sudamérica se van a ver afectados por esta situación mire no más lo que está pasando en Estados Unidos y lo que va a pasar en Estados Unidos después de ese debate pues las cosas van a cambiar sustancialmente allá la polarización desapareció se puede llegar a sugerir en Estados Unidos con lo que que pasó que el señor Donald Trump pues puede llegar a ser el presidente de los Estados Unidos claro todo eso son decisiones bienvenidos al oráculo entremos con el clima situación complicada situación que tiende a complicarse mucho más por este final del verano que va a ser supremamente intenso y se empieza a sentir en todo el mundo una oleada de calor que viene acompañada de fuertes vientos estos fuertes vientos pues hacen que la sensación térmica sea mayor y aumente esto va a generar choques de energía nubosidades ciclones tornados huracanes tal como lo habíamos dicho antes muy temprano en el año no por qué porque el aumento es exponencial en este momento Alaska Canadá con muy fuertes temperaturas igual para los Estados Unidos Centroamérica Suramérica exceptuando el sur de Argentina que estará totalmente congelado en los próximos días igual al sur de África en Sudáfrica el frío será tenaz mientras que en el centro y norte de África las temperaturas llegarán a ser extremas en Europa más hacia el Mediterráneo muy fuertes temperaturas que pueden llegar a producir verdaderos problemas de ventiscas fuertes vientos huracanados y una situación complicadísima para Italia España Grecia con las probabilidades muy altas de un movimiento telúrico muy fuerte o una erupción volcánica sobre este sector allá sobre el Mediterráneo aparece una sombra gigantesca de alguna situación difícil difícil muy complicada la situación para el Mediterráneo en los próximos días fuertes temperaturas para Rusia pero fuertes temperaturas es fuertes temperaturas para Rusia el Medio Oriente que debería estar que se calcina recibirá un choque térmico de frío esto también puede producir muchas alteraciones condiciones la India China Indonesia con muy fuertes temperaturas mientras que Australia se enfría viene un problema muy serio que es el problema de los vientos algunos oyentes me dicen que el verano comienza el 21 de junio no el 21 de junio en el solsticio es el punto más alto del verano el verano desciende del 21 de junio hacia el 2 de agosto cuando termina el verano y empieza el otoño usted eleva cometa es en el otoño no en el verano estos son los vientos primarios de un otoño que será supremamente terrible y que nos anuncia desde ahora que vamos a tener el peor invierno que hemos tenido en la historia del mundo va a ser muy tenaz los vientos y las tormentas de esta semana entrando a la luna nueva pues van a ser tenaces en todo el mundo vamos a tener tornados en los Estados Unidos tornados en Canadá es una situación que muy pocas veces se ha visto la situación se va a complicar muchísimo para el centro de los Estados Unidos desde Ciudad Juárez Alburquerque Denver allá en Colorado saludes a mis amigos que están en ese lugar de Estados Unidos y así por todo el centro centro hasta Canadá así que prepárese para fuertísimas tormentas eléctricas en el centro de los Estados Unidos situación que va a ser muy compleja muy difícil de manejar en las próximas horas igual al sur de México la situación se puede complicar tenazmente al sur de México y fuera de eso Centroamérica el Caribe Colombia Venezuela pues la llegada de Berlí el huracán pues va a causar muchísimos destrozos pero pasar una cosa más complicada todavía este huracán va a salir de un nivel de temperatura del océano de 29 grados 28 grados 27 grados que hay cerca de las costas de sur América y va a correr al norte donde las temperaturas del mar están entre 29 y 30 grados lo cual va a producir que este huracán se fortalezca va a ser muy complicado ahora viene el otro problema que después de verle viene otro huracán que se está formando también sobre las costas caribeñas de sur América o sea que no es uno son dos pero esto no es todo es tan fuerte la situación climática que existe en este momento que cerca de las costas de Japón se puede formar un tifón y un ciclón va a estar totalmente incómodo el clima durante esta semana cuando ingresamos a las noches de novilunio muy pero muy fuertes tormentas al parecer puede ocurrir lo mismo por segunda vez en la Florida en Miami que el mar y las lluvias inundan la ciudad carros que van a estar flotando Cuba la situación va a ser muy delicada para las islas caribeñas y la situación para Centroamérica va a ser de verdadera emergencia si la naturaleza aumenta la fuerza de este huracán hay una situación peligrosísima para Colombia y para Venezuela en Colombia pues la situación es conocida por todo el mundo que no hay forma de tener ese proyecto de desastres de ayuda inmediata eso puede generar un problema político gravísimo en el país porque este huracán sí puede llegar a causar deslaves gigantescos tormentas descontroladas lluvias intensas inundaciones ríos que aumentan sus caudales y después de la sequía de los meses iniciales del año pues ahora se va a ir al otro extremo va a caer muchísima agua hay que estar muy pendientes de esto muy fuertes tormentas para Italia deslaves fuertes corrientes en los ríos en Italia la situación se va a complicar muchísimo hay una sombra grandísima sobre el Mediterráneo puede ser combinación de desastres no falta sino una erupción volcánica y un terremoto y la situación se les va a complicar tenalmente fuera de eso quiero contarle a toda la audiencia que hay otra cosa que está en este momento generando caos a pesar de que se liberó un poco de energía con los terremotos de la semana pasada esta semana sí que puede llegar a producirse otra serie de eventos que se conocen como enjambre de temblores o enjambres de movimientos terúricos que son consecutivos a esta hora exactamente esta hora desde Alaska pasando por California México todo Centroamérica hasta llegar a la Patagonia incluyendo a Colombia Chile de Ecuador Perú todo está temblando hay cualquier cantidad de micro sismos desde Alaska hasta la Patagonia toda la falla de San Andrés y toda la falla de Nazca está acusando movimientos telúricos pero eso es por un lado en el otro extremo desde Siberia que está al frente de Alaska descendiendo por Rusia por todo Japón por toda Asia llegando a Indonesia al norte de Australia la situación es exactamente igual o sea el cinturón de fuego del Pacífico está totalmente inestable el centro de China está produciendo un caos completo la situación puede llegar a tornarse muy grave para Japón para Indonesia para las Islas Fifi para Nueva Zelanda para Hawái en este momento o sea hay unas presiones que pueden llegar a desatar los cuatro elementos fuego tierra aire y agua esperamos a ver qué pasa esta semana de novilunio es el presagio del clima en el mundo y fuera de eso pues las temperaturas y los grandes vientos pueden llegar a producir incendios gigantescos de forma totalmente espontánea y la situación complicarse no en último ahora hay que estar muy atentos por ejemplo en California que se puede llegar a producir una serie de incendios simultáneos y esta es una temporada donde infortunadamente los pirómanos pues también van a actuar hay que estar atentos el clima puede llegar a ser caótico y generar verdaderas desgracias en el mundo esta semana igual en cualquier instante se puede producir un terremoto sombras en el mundo rápidamente estas sombras son sitios donde pueden ocurrir algún tipo de eventos California en Los Ángeles les recuerdo que hay un sitio de acumulación de energía y puede llegar a afectar el volcán de Yellowstone con algún tipo de enjambre de movimientos telúricos o actividad de la caldera sombras sobre Colombia no solamente por el paso del huracán sino por los volcanes que están supremamente activos en Colombia pueden producir movimientos sísmicos o terremotos por la fuerza del magma en Santander en la mesa de los santos allá hacia el día miércoles al amanecer del jueves en Ecuador en Perú en Chile en el norte de Argentina en México las situaciones allí hay sombras en California muchísimas Italia ya lo dijimos que puede llegar a afectar a España Grecia y todo este sector del Mediterráneo se puede presentar un terremoto muy fuerte o alguna situación volcánica en África y China en China la situación está muy delicada igual que en Japón en Japón se puede llegar a repetir un evento terrible igual en Colombia un deslave gigantesco que en Colombia ni en ningún lugar del mundo vaya a pasar algo así pero si pasa hay algunos países que no tienen ni 5 ni 5 de forma de ayudar a los damnificados en el caso de Colombia la situación se puede complicar muchísimo vámonos rápidamente por el mundo en Canadá sigue apareciendo una sombra grandísima en una ciudad de Canadá algo va a suceder algo va a ocurrir no se quita la sombra así que hay un presagio sobre algún lugar en Canadá muy poco conocido pero que será noticia hay fallecimientos también lutos en Canadá de personas importantes parece que un accidente aéreo o algo así en Estados Unidos la situación se complica políticamente de 1 a 10.000 en este momento la situación entre demócratas y republicanos pues cambia completamente la dirección de los Estados Unidos y probablemente también del mundo junto con lo que está pasando en la Unión Europea pues todo esto forma una gran fuerza descomunal que va a empezar a influenciar sobre la economía y la geopolítica del mundo esto va a ser un show completo muy poca gente está préstandole bolas a eso y va a generar una serie de caos ante todo porque muchos países del mundo que tienen conexiones con los Estados Unidos y tienen negociaciones con Estados Unidos y con Europa pues van a tener que virar hacia ese hacia hacia esa dirección ideológica entonces qué va a pasar que muchos políticos no se van a comprometer con los que están perdiendo es un problema genial hombre usted ya perdió las posibilidades que usted tiene para el futuro pues no son muy buenas no son muy fáciles yo me voy a ir con los del norte Europa de Estados Unidos y prefiero hay como empezar a ponerle distancia al tema no lentamente se van a dar cuenta como muchos políticos van a empezar a cambiar de bando les toca por qué porque nadie se va a quedar con los perdedores usted siempre va a estar con el ganador en la fórmula uno o en cualquier deporte o en cualquier cosa usted va a estar con el ganador el que va perdiendo pues va perdiendo también y la gente lo va a dejar de un ladito esto va a ser muy interesante y esta semana sí que no vamos a dar cuenta de eso balaceras en Estados Unidos situaciones complicadas de incendios accidentes emergencias aéreas muchísimas para esta semana México pues está empezando México a mirar las consecuencias de todo eso ya se darán cuenta las noticias de México el problema de Centroamérica obviamente el huracán y la situación que esto puede causar políticamente Centroamérica entra en una serie de conflictos también y Sudamérica Colombia Venezuela esto está en un hervidero la cosa más tenaz tomando en cuenta que hay una gran posibilidad que el presidente Maduro pierda y tenga que entregar el poder en Venezuela que a la gente no acepta eso va a llevar para que se hagan cosas ilegales cosas que no están bien para poder mantener el poder pero eso va a ser un generador de violencia tenaz en Colombia lo dijimos hace ocho días que era un helicóptero no que no era un ventilador ni era algo así pequeño era un helicóptero no dijimos que era un tornado lo que que llegaba sobre Colombia de tanta cantidad de cosas que están saliendo a la luz pública usted se acuerda lo que dije a los periodistas hace unos días atrás que ya el periodismo era algo forense no y dijimos que vamos a crear la palabra periodismo forense también es investigación y también es periodismo y si miramos lo que pasó con los periodistas en Colombia pues muy lamentable de verdad soy periodista soy comunicador social hace muchos años no hablo de política no hablo de farándula pero también hablo a través de un micrófono a un grupo de personas que me escucha y esto es comunicación social y obviamente también uno siente el chaparrón de la censura no se puede hacer porque hay libertad de expresión lo que se debe respetar el oráculo dice que en Colombia la situación empieza a tornarse supremamente difícil en el ámbito gubernamental ya que la implosión interna va a sentirse con más fuerza durante esta semana en los próximos días lo que estoy hablando lo que pasa en Estados Unidos de lo que pasa en Europa eso va a repercutir en muchos políticos que tienen que comenzar a pensar cuál va a ser su futuro y hacia dónde va a mirar su intención me quedo en este barco o me empiezo a subir a otro eso va a empezar a pasar y cuando esto pasa qué ocurre que la gente tiene que colocar responsabilidades sobre otras personas para poderse liberar de cualquier situación negativa que le vaya a impedir su carrera política hacia el futuro entonces ese tornado que empezó la semana anterior va a ganar más fuerza más velocidad con una cantidad de secretos que van a empezar a salir dentro de las instituciones y dentro del mismo gobierno eso va a ir en aumento ese tornado va a seguir en aumento y esto va a afectar muchísimo la situación del país en Colombia hay una situación entre difícil y caótica le aclaro a las personas que escriben cosas es que usted está polarizado es que usted a favor de quién está no esto no tiene nada que ver con política no me puedo censurar todo el tiempo por no incomodar a un grupo o por favorecer a otro en ningún momento es la intención simplemente me limito a interpretar un oráculo no más porque es muy difícil la situación en Colombia por la gran polarización que existe pero no se puede uno simplemente censurar y no hablo bajo ese orden de ideas solo comento lo que veo en este oráculo no más pues hay un tornado grandísimo lo está viendo todo el mundo no es algo que yo diga se predijo sí pero todo el mundo lo está observando en las noticias en los comentarios en las redes sociales el oráculo solo muestra que esto va a ir en aumento y la situación de Venezuela que va a ser complicada como va a ser la situación complicada de Ecuador y de Perú tal como lo dijimos igual Bolivia tal como lo dijimos igual Uruguay ahora entra Chile a formar parte de la fiesta situación muy similar se va a presentar en Chile ya se van a dar cuenta simplemente aparecen las sombras que muestran que la situación social económica va a afectar mientras que Argentina empieza a virar hacia otro lado y empieza a ascender entonces todo ese tipo de revuelto que hay pues va a empezar a crear caos caos también en Francia tal como lo dijimos la semana anterior ocurrió y va a seguir ocurriendo en Francia porque la situación es delicadísima en esa polaridad francesa también igual en Alemania en España ni hablemos mire en España si en Colombia hay un tornado en España va a llegar un huracán por lo mismo digamos que el equilibrio tiende a compensarse en el mundo y qué mejor que la gente que sabe secretos pues empiece a hablar de los secretos el que tiene el conocimiento de los secretos tiene poder ese es un asunto muy delicado pero bueno en África no pues no hablemos de África porque África tiene una serie de problemas internos tenacísimos una situación gravísima se va a presentar en la India con muchísimos muertos probablemente un tren o una situación dramática se va a presentar en la India la situación entre Israel y Líbano sigue empeorando y en el Medio Oriente se puede presentar una situación gravísima ahora que el presidente Biden pues está anulado no va a tener la capacidad de dar dirección que van a hacer si Israel va a entrar en un conflicto ya de altísimo poder con otro tipo de enemigos que no son jamás eso va a ser una situación gravísima si el señor Netanyahu no se calma evalúa las cosas costo beneficio y se analizan las situaciones pero igualitico de forma calcada está pasando que entre Ucrania y Rusia ahora Ucrania totalmente empoderado pues está entrando ya directamente a la casa en Rusia y esta es una situación que va a empezar a generar también otra serie de procesos el asunto es que estamos al bordecito al bordecito de un conflicto mundial y eso puede pasar esta semana en Novilunio es que el final del verano es muy tenaz y eso va a probar a todo el mundo y puede presentarse este tipo de cosas y así como los huracanes que empiezan a ocurrir antes de la temporada no algo prematuro pues así van a ocurrir en muchas cosas y en muchas partes del mundo cosas muy prematuras elecciones problemas con gobernantes ok podríamos definir esta semana como la semana de la muerte mueren políticos mueren personas famosas va a morir mucha gente durante los próximos días situaciones de accidentes hay caos por la energía que hay del final del verano se presentan situaciones supremamente dramáticas incendios de petroleras puede suceder que un barco mercante un crucero un barco de carga gigantesco explote en el océano por alguna situación complicada hay que estar atentos con esas señales también hay que tener mucho cuidado también con las descargas eléctricas que no son de tormentas usted puede ver el cielo totalmente azul sin nubes y caen rayos puede pasar tenemos señales probablemente por las trombas marinas caída de peces vuelo errático de las aves en algunos lugares del mundo sonidos extraños que pueden ser los sonidos de trompetas avistamiento del fenómeno ovni y un atardecer supremamente extraordinario en algún lugar del mundo que hará pensar a la gente simultáneamente con esto quiero enviarle un abrazo a carolina en londres la brujita en londres porque las señales solares indican que muy posiblemente tendremos otra eyección violenta de la masa coronal y hay que esperar que no se cumpla el oráculo con lo del espacio ya que esta cápsula y los astronautas que están en la estación internacional que se encuentran varados pues esto puede crear también otro momento de zozobra si se tiene que ir a rescatar el señor elan max debe estar feliz porque es el único en este momento en el mundo que puede darse el lujo de decir bueno yo me gano unos pesitos muchísimos dólares para ir a rescatar la cápsula y rescatar a los astronautas el asunto es que a la estación internacional también será noticia en los próximos días el futuro no está escrito y todo esto podrá ser simplemente una fantasía pero hay que esperar que pasen los días y las noches y de esta forma veremos en el amanecer las señales por ahora un abrazo para todos mis amigos y los invito a la programación de radio cronos invitación también para todos los oyentes en wicca estados unidos para el resto del mundo algo que vale la pena aprovechar así que nos vemos un abrazo chao y Gracias por ver el video.